Mis, bueno, entonces esta es la pregunta número 7, ¿cierto? Secante a la 2, paréntesis 1 más cos por tan, sobre tan por sec a la 2 más 1, es igual a un medio. Entonces, bueno, lo primero que yo hice fue, pues dejé secante como era al cuadrado. Y esto pues tangente es sen sobre cos. Sen sobre cos. Entonces cancelé esta con esta y puse 1 más sen, en paréntesis. Después cogí y acá abajito, pues saqué esto de acá. Entonces me quedó tangente a la 2, más 2 sec por tan, más secante a la 2, más 1, ¿cierto? Ya después cambié este secante por 1 sobre cos. Entonces, 1 sobre cos a la 2, otra vez 1 más sen acá. Y entonces esto acá abajo, cambié este tan, pues por senos y cosenos. Sen a la 2, cos a la 2, más, esto también lo cambié. Más, más, esto también lo cambié. Y más 1, ¿cierto? Entonces, bueno, ya después, pues junté esto haciendo, pues, cross multiplying. Entonces, 1 más seno sobre coseno al cuadrado. Y esto, pues, lo junté todo. Pues, ¿sí me entiendes? Mira así. Seno al cuadrado, más 2 seno, más 1, más cos al cuadrado. Bueno, entonces, bueno, sobre cos al cuadrado. Y acá, entonces, es seno al cuadrado y cos al cuadrado, que es 1 más este otro 1 más este 2. Entonces, lo que hice fue, como es el mismo denominador, los cancelé y puse, entonces, arriba 1 más seno sobre... Entonces, esto es 1. Entonces, 2, 1 y 1, 2, más 2 seno, ¿cierto? Tetas. Entonces, bueno, ya lo que hice fue... Pues, pues, metí eso... ¿Cómo es que se dice? Common factor, esa cosa. Entonces, 1 más seno y 2, 1 más seno. Entonces, cancelé estos de arriba y, pues, me quedó el 2 abajo, que es 1 medio. Entonces, ya.